Me llamo Luis Fernando Cojansinei, tengo 17 años, mi discapacidad no es de nacimiento. Cuando yo tenía 3 años sucedió el accidente, explotaron dos ruedas de silbadores, pues me llevaron al hospital, a mis papás les comentaban que aproximadamente a la medianoche yo iba a fallecer. A mi papá cuando le dijeron eso pues estuvo triste porque para él no era algo agradable escuchar eso. Él nunca perdió las esperanzas, siempre creyó que Dios es grande y cuando le dijeron que yo sobreviví, pues él estaba feliz porque estaba vivo. Cuando yo empecé a estudiar, mis papás me llevaron a Benemérito Comité de Procesos y Solos de Guatemala a empezar mis estudios. Ahí fue donde yo empecé a estudiar, a conocer todo esto de escritura braille. El primer año que inicié ahí en ese programa de inclusión escolar, desde ese momento me empezaron a apoyar con la supervisión mensual. Mi nombre es Ada Yesenia Estrada, soy docente del Liceo Intercultural Montúfar. Como claustro de docentes ya ha sido una experiencia bastante diferente a la que habíamos tenido en otros años, puesto que Luis Fernando es una persona con discapacidad visual. Hemos contado con el apoyo del Benemérito Comité Procesos y Sordos de Guatemala. Nos animamos a tener el reto de tener una persona que necesitaba de mucha más atención de parte nuestra. Hemos estado trabajando con él, gracias a Dios es un estudiante que responde muy bien, es muy dedicado. Trabajamos de diferentes formas, con diferentes métodos. Nosotros utilizamos mucho la tecnología en este caso, puesto que Luis Fernando se comunica con la mayoría de sus maestros por medio de WhatsApp, en donde se le envían audios para que él pueda realizar sus tareas. Y también entrega tareas en el sistema braille, en las cuales él nos lee para que nosotros sepamos que realmente él está trabajando lo que nosotros le estamos pidiendo. Con respecto a las evaluaciones y a la forma en la que nosotros corroboramos lo que Luis Fernando ha aprendido, en la mayoría de los cursos se le evalúa de forma oral. Si él respondió acertadamente, pues se le coloca como buena. Es muy analítico, tiene pensamiento crítico con el profesor de matemática. Mientras se va evaluando, lo va realizando con su tablita de braille y realmente lo hace muy bien. Quiero agradecer al Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala por la labor tan grande que realizan, ya que esto permite que muchos jóvenes y muchos niños puedan integrarse a las aulas de una mejor manera. Que su discapacidad visual no tiene que ser motivo para que ellos se queden en su casa y que no puedan realmente salir adelante y desenvolverse en la sociedad como las personas iguales a todos nosotros que son. Yo agradezco muchísimo al Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala que me han apoyado muchísimo. Todos los programas del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala se sostienen gracias a la venta de billetes de Lotería Santa Lucía, la Lotería de los Guatemaltecos.